¿Sabéis quién soy? Me llamo Simón. Amén. Simón del desierto. Del desierto, alabado sea Dios. Como Pristila. Algo así. Y estoy aquí, subido a esta columna, porque así lo dispuso nuestro querido Luis Buñuel. Pues baja de ahí, que haces ahí arriba, vamos de fiesta. A mí, el cine es lo que más me gusta para entretenerme. Y la fiesta, pues también. ¿Sabéis qué pasa? Que en realidad estoy promocionando los premios Simón, que son los premios del cine aragonés, que se dan el próximo 29 de marzo. Bueno, pues quedamos en paz. Alabado sea Dios.